Ya están grabados, Julián. Lo mucho que te quiero, cuando llegue el día, ya le tendré a terminar, déjame soñarlo, si sabes que es como el cielo, porque el cielo y tu apenas son importantes, vivir del sueño es tu verdadero. Dulce, roma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mi amor siempre es solo mía, mi niña y amiga, mi amor siempre es solo mía, mi niña y amiga. Dulce, roma de mi alma. 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 que murió conmigo esas viejas tardes que íbamos me rió para besar sin decirnos nada para querernos con nuestras miradas no hay amor más y darte el que yo te daré el hombre que te ama como yo te amaba yo soy antullo como tú eres mía en la muerte habrá de separado dulce aroma de mi alma sueños y especies que me da mi alma por siempre solía pequeña y amiga mía por siempre solo mía una niña y amiga ... lome ... ¡Gracias! Gracias.